propuesta de inversión postosa de petro genera controversia congresista de alianza verde apelma que el gobierno petro improvisa con sus estrategias una inversión postosa planteó presidente gustavo petro como veía para reactivar la economía del país la iniciativa que ya está generando polémica entre sectores políticos busca trasladar los ahorros de los colombianos a los fondos públicos el senador del pacto histórico wilson arias fue uno de los primeros en defender la propuesta asegurando que las inversiones serán de lo más seguras va a ocurrir con ello ahora es lo mismo que ocurre hoy a esta hora con los créditos que ofrece pinagro para los campesinos a través de la inversión postosa en títulos de desarrollo agropecuario los ahorros que depositamos en los bajos por ley por norma general podrían destinarse parcialmente además muy parcialmente ya unos destinos que la norma indica indicó el congresista arias aseguró que la propuesta es bastante específica incluye iniciativas respaldadas por el gobierno y herramientas que permiten una rentabilidad no interesa el riesgo está catalogado está además estudiado suficientemente y por ejemplo precauciones para los fondos de pensiones hay en colombia procurando indicar el tipo de riesgo que se acostumbra en cada una de estas inversiones con el propósito de que los fondos de las pensiones de los colombianos no estén tan arriesgados y se reconoce además históricamente que los títulos del estado son de los más seguros al punto que hoy buena parte de las inversiones del banco sin que sean postosas están a título del estado puntualizó pero la representante de la alianza verde cáter y miranda rechazó la inversión postosa de la que habló el mandatario nacional es profundamente responsables todas las medidas que están proponiendo destacó la congresista caracol quien agregó que situaciones como éstas ponen en evidencia la improvisación y falta de rigurosidad por parte del gobierno he tenido la posibilidad de hacer un sondeo y la verdad por fortuna yo no le veo un buen ambiente creo que se ha podido atender y escuchar de manera juiciosa a los expertos a los que no está están advirtiendo los posibles riesgos que vamos a tener en el país si se llega a acoger esta propuesta yo voy a votar en contra de esa iniciativa si el gobierno decía presentarla en las comisiones económicas señaló también destacó que propuestas como éstas ponen en riesgo la economía en colombia razón por la que a su juicio el congreso está en la obligación de ponerle alto a este tipo de iniciativas que surgen desde el ejecutivo nacional las discusiones son absolutamente varias pero no por esto no pueden ser a la brava contra el congreso de la república puntualizó la representante miranda amigos mg noticias si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal estamos actualizando nuestra información en cada momento sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del super tax regalarnos tu opinión en la barra de comentarios activa la campana para recibir información de última hora y por último dale like y comparte con tus amigos familiares y conocidos muchas gracias